Yo quiero invitarte con tus palmitas sobre tu cabeza, a ver Un grito de alegría Todo el mundo saltando Hoy te doy el control de mi vida, porque quiero que tú la dirijas Conmigo aquí, ¿cómo? Tómala Te entrego el timón de mi vida, para transitar en tu vía ¿Cómo? Tómala Si conduces tú, se enciende la luz, se acaban los riesgos Tómala tú Mi vida rendida, a ti yo te doy, que tú la lírica será lo mejor ¿Cómo? Tómala Mientras tú conduzcas mi vida, Señor Tengo un rumbo fijo y sabré a dónde voy Tómala Ahora tú vas saltando Tómala A ver, arriba A ver, esa generación de honra que salta y celebra Hoy, hoy hay tráfico en la autopista, mi auto no corre y no sé si resista ¿Cómo? Tómala Tómala Quiero transitar en tu voluntad Quiero tu licencia para avanzar Quiero estacionarme en tu majestad Quiero estacionarme en tu majestad Te entrego mi vida Tómala Esa palmita sobre tu cabeza Esa palmita sobre tu cabeza Dos Tres Todo el mundo saltando Mi vida Tómala Tómala Mi vida Rendida Así yo te doy, que tú la dirijas, será lo mejor ¿Cómo? Tómala Mientras tú conduzcas mi vida, señor Tendré un rumbo fijo y sabrá dónde voy Tómala Tómala Arriba todo Esa generación de honra que me enseñe a saltar